A veces toca disfrutar por la cara, no me merezco Algunos ratos no me dejan pensar en esas cosas Es como el tiempo me llena, si irá algún día A mi me gusta, a veces toca disfrutar por la cara Si, algunos ratos no me dejan pensar en esas cosas Es como el tiempo me llena, si irá algún día Termina por placeres, no te dejes llevar por tus quehaceres Descubre cosas, cambia, no me empeño sino en decir las cosas Que me envenena, que haga la gente, porque lo han impuesto Si haces algo distinto vas a estar más contento Hace falta creatividad en todas las edades Pocas mentes no influenciadas, todo por cable Los creadores de lo que hay predomina Fijos se ríen a gustos, ajenos a todo esto Y viendo números pa'l techo, balance allá pa'l piso Y desde siempre, nuestro método retorcido De ordenar la naturaleza y hará malos los egipcios Y un gran veneno somos Cuando pensamos las cosas y a veces traba Vivir en un mundo donde hay que tener mucho cuidado Hay más salvajes que antes dicen todos La palabra respeto me suena a coña Tolerancia se parece y me conforma De formas constantes en la cabeza pa' avanzar más pa'l dulce Aroma que desprende en las utopías Vive de los sueños y no te gusta nada Cada década será más destructiva Todo Dios con ordenador que tendrá al nuevo nuestros nietos Pura incertidumbre en el futuro Ese que mira pa'l cielo cuando estás solo Sentimiento de yo y el mundo Créalo Mucho más realizado que hace años Quizá no tan feliz y estable Lo que si le estoy sedado por anoche Que estuvo guapo jamás Aprovecha la semana pa' que te mates a gusto luego Que no te ap relates a conocer Todos somos jóvenes A veces toca disfrutar por la cara No merezco Que no me dejan pensar en esas cosas Como el tiempo me llena Que no se vaya nunca A veces toca disfrutar por la cara No me dejan pensar en esas cosas Como el tiempo y me llena Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que es de suponer que si nos guiamos por la historia, muchas cosas sobre el mundo que damos por sentadas son básicamente falsas. Pero estamos atrapados en esos preceptos, a menudo sin saberlo. Eso es su patrón. Gracias por ver el video. Gracias.